El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Hernán Fredes. Borja, este no es un jugador de fútbol, este es un modelo publicitario. Paz, Hernán. Permiso. Hola, Hermi. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas, animal? Bien. ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Bien, sí. ¿Mate? Dale. Bueno, gracias por venir. La verdad que hace mucho que queríamos grabar con vos. Y las circunstancias de la vida, estás jugando en el exterior. Sí. Y bueno, no cuadra, pero bueno, por fin pudiste venir. Así que se agradece. No, por favor. Escuchame. Ya me habías dicho hace rato que querías. ¿Cuánto tenés ya? 32. ¿Cómo pasa el tiempo, boludo? Si yo miro para atrás, no lo puedo creer lo rápido que pasó todo. Pero en el momento que, ponele, no sé, cuando estaba independiente, parecía que no se iba a pasar más eso. Claro. Y después cuando te vas o empiezas a cambiar todo, decís, qué rápido pasa todo eso. O sea, quiero volver a estar donde estaba antes, querés volver a vivir otras cosas. Mirá vos. Hacerlas de otra manera, por ahí, o no sé, o volver a repetir cosas. Claro, ¿no? Es como dijo aquel, no me acuerdo quién fue, creo que Buenavena, que dijo, la experiencia es un peine que te dan cuando quedás pelado, ¿no? Exacto. Más o menos eso. Algo así. Bueno Hernán, contale a la gente qué vas a hacer. Unas fajitas mixtas de pollo, ¿no? Hay cerdo, pollo, lo que sea, carne. Bien. Unas fajitas mixtas. Bueno. Hernán Freles. Comida mexicana. Comida mexicana va a ser en este programa, ¿sí? Por primera vez. Así que tenemos una hora para recorrer con él en la Cocina del Rojo. ¿Vamos? Dale, vamos. Hola Hernán, te presento a la misma Ismael. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Hernán? ¿Todo bien? Bien vos. Hola Isma. ¿Todo tranquilo? Te estaciono el termito, papá. Justo. Entonces estaba esperando una cervecita. Hiper. Muy bien, crack. Ahí va. Saludés a Tomás, ¿no? Sí, tomo. Un poquito. Saludé. Arrancando el recorrido, ¿vos naciste ahí en Avellaneda? En Avellaneda. ¿Y el barrio, donde te criaste? Sarandí. 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 Ahí entre Zupisiche. Bueno, yo vivía en Paunero, una después. Pero era todo ahí del barrio. Atrás de la escuela 10, iba la escuela 10. Bueno, contame el barrio. Amigos del barrio, sí, te criaste ahí. ¿Jugabas a la calle? Sí. Sí, en las calles. Antes se jugaba en la calle. Nos juntábamos en la esquina. En la esquina era muy sano, ¿no? Te estoy diciendo nos juntábamos en la esquina por ahí. No, nos juntábamos en la esquina. Teníamos 14 años en un momento, 15, y nos juntábamos. Era una banda importante. Tengo muchos amigos del barrio. O sea, tengo amigos del barrio y hay amigos del barrio que también, por suerte, también fueron futbolistas. Pero acá no hicieron carrera, hicieron afuera. ¿Sabés qué estás pensando en eso? Digo, las horas de vuelo que te da la calle, ¿no? Porque el club hoy, digo, hoy es muy difícil. Van al club, los chicos entrenan dos veces por semana. Sí. Hacen una hora y media de fútbol, se vuelven a la casa. Yo, hasta los 13 años, yo vivía metido adentro de mi club de barrio, que era el cultural. ¿En el cultural? Sí. ¿No te sacaban del club ni aparte? No, no, y aparte, mis viejos tenían la concesión, tuvo un par de años la concesión del bufet. Entonces era, iba a la escuela, volvía de la escuela, iba a entrenar independiente, volvía independiente al club directamente. Ahí estaba hasta la noche, a dormir a casa. Y así eran todos los días. Escúchame. Todos los días. Había una cancha que no se alquilaba, ¿viste? Que capaz que te quedan los huecos, te metías vos con la pelota solo a patear. Todo el tiempo, pero aparte de las canchas que alquilaban, cuando le faltaba uno, jugaba yo. Jugaba con todos los más grandes, o sea, con gente grande, y era todo el tiempo. ¿De qué jugabas en el cultural? En el medio. ¿En el medio? En el medio, sí. ¿Y tenías gol? Sí, muchísimo. Nada que ver con... ¿Qué pasó? Y bueno, es lo que me pregunta mi familia también. ¿Qué pasó? Claro, porque yo en el... Era... Nada, muchísimo. Tenía, no sé si era goleador, pero tenía... Estaba ahí, ¿entendés? ¿Atrás del 9 venías vos seguro? Sí, seguro. Seguro, ahí. Y después en cancha 11 no era lo mismo. O sea, todos me critican eso, de que no tengo gol. Pero yo disfruto a veces más asistir que hacer un gol, no sé por qué. ¿A qué se dedicaban los viejos? Mi vieja ama de casa, que en un momento tuvo verdulería, ahí a la vuelta de casa. Ah, mirá. Sí, y mi viejo labura hoy por hoy en el Alto de Valleneda, es supervisor ahí, de seguridad, y bueno, cuando salía de ahí, estaba en la verdulería con mi vieja, o sea que... ¿Es gente de laburo tus viejos? Sí, mucho. Siempre, te pusieron en el pecho. Sí, sí, sí. ¿En algún momento la pasaron mal o se encarnaban los viejos de que no? Y la verdad que nunca la pasamos mal así, pero sí en un momento estuvo complicada la mano y nada, yo siempre la cuento, se la cuento a todo el mundo, porque... Íbamos a comer y veíamos así torres milanesas, pa, arrancamos, metía, la de berenjena, era. Claro. ¿Entendés? Y aparte tú vienes que verdulería. Verdulería, claro, milanesa de berenjena. Al otro día, torre así, ibas siempre con la ilusión de que sea de carne, berenjena, y era por ahí, estábamos comiendo un mes, coso de berenjena. Por ahí la berenjena se ve que estaba re contra mil barata, entonces era suflé de berenjena, coso de berenjena, berenjena de cabeche, berenjena todo. ¿Entendés? Pero comíamos, los vuelos que comíamos sano. ¿Y tuviste que laburarle algo en algún momento? No, daba una mano en la verdulería. Ah, vamos, ¿eh? ¿Entendés algo? La diferencia de alguna verdura con otra, ¿la tenés clara? Sí, de las lechugas, sí. Decime las mandarinas. Mirá cómo te acaban. No, no, bueno. Hay un montón de modelos de mandarinas. No, no, pero te reconozco la lechuga francesa, la lechuga repollada, la mantecosa, la común, la criolla, todo eso. Ah, bueno, ya tiraste cuatro clases de lechuga, muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. No, eso sí. Escúchame, ¿pero a qué hacías ahí? ¿Atendías o acomodaba los cajones? No, a veces, bueno, si había un día que estaba ahí y había gente y mi vieja estaba ocupada, atendía yo. He llevado pedidos también, ¿entendés? Que te hacían a domicilio y he llevado pedidos. No, eso. En realidad no es que yo trabajaba de eso. Davos una mano. Davos una mano cuando necesitaban y listo. ¿Quién ponía los límites en casa, hermano? Los dos, pero más mi viejo. Más tu viejo. Sí, pero los dos eran fuertes. Firme. Sí, firme. ¿Ustedes cuántos hermanos eran? Somos cuatro. Son cuatro. Sí. Y somos doidos. Dos varones las mujeres. ¿Qué cara te mandaste de pibe que tu viejo, que esa que te acordás, que sí, acá mi viejo o mi vieja me arruinó? No sé. Me ha pasado de que en un momento, en la secundaria, te hacías el galán y esto y nada, en un momento, nada, me fui a, digamos, la más linda del colegio, nada, la pude comer y nada, salí del colegio y me fui a, nada, viste que antes te ibas a la vuelta. A un saguán. A eso, un aprete, nada más. Sí, nada, viste. Que antes no era aloquesador. Tampoco. Y por ahí salías en ese momento a las 12 y 10, no sé si va a querer, y eran las 1 y media y yo no aparecía. Y en eso estoy así con la mina y miro para allá y mi viejo de la esquina me hace así. Uy, qué calor me agarró en ese momento. Hay necesidad de hacerle pasar más con la mina ahí. Terrible. No, no, la hizo bien porque de lejitos me la hizo así. Ah, la mina no te vio, vos lo vio. No sé si me vio la mina, por ahí me vio, yo qué sé, pero bueno. Viste y... Y aparte en ese momento. Es un calor tenía yo. Un calor y es. Van casi 5 minutos porque viste que hay situaciones que son incómodas. Si me voy rápido... No, no, se nota, si me voy rápido se nota. Sí, creo que me fui rápido igual. No, pero boludeza, sí, nunca fui de mandarme cagadones. ¿Crees que le preparo un gancia? Pero vos sos un crack, dale, sí, claro. Metele. Hernán, vos con qué, spray, soda. Spray sí hay, si no, metele uno con soda que él quiere... ¿Vos bolsa? Perdón, voy a decirle, esto es un putito, esto es un putito. Spray, algancia. Se agarra mi viejo y te pega 5 cachetazos. No, mi viejo también. Y te agarra tú viejo y te pega 5 cachetazos. Mi viejo también. Pero no importa, hacérselo con spray, si a él le gusta con spray. Ah, sí, spray, es spray. ¿Si a él le gusta con spray? A mí dame... No, lo mío es más... Con hielo, sí, eh. Sí, sí, sí. Lo mío es más maricón. Contame, si ya nos vamos a cocinar, porque vos jugabas ahí en el cultural. Sí. ¿Cuándo te vas a probar a independiente o si te llama alguien para decir, che, mirá que tengo a este pibe, Freddy, que juega bárbaro? Yo ahí jugaba en el cultural, era muy chico, tenía 8 años y un compañerito que jugaba conmigo, el padre dijo que iban a arrancar la categoría de independiente y que estaban haciendo pruebas. Y nada, me fui a probar. ¿De los 8 años que estás independiente? Hice todo el proceso, todos los procesos los pasé, de infantiles, juveniles, inferiores, todo. Escúchame, ¿eras hincha o te hiciste hincha? No, era hincha, era hincha. ¿Pero por quién? ¿Por tus viejos? Y la familia, toda la familia era hincha de Independiente. Todos. Son, en realidad. Todos. Abuelos incluidos también. Sí, abuelos, sí. Y hablaba de La Mata, de este, del otro. ¿Y era una casa futbolera también? De Arseñorico. Claro. El máximo goleón argentino. Mirá hablar. Mirá vos. O sea que ya de chiquito vivías el fútbol independiente. Las dos cosas fueron de la mano siempre. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a cocinar. Dale, vamos. ¿Sí? Ya le dijimos, va a ser comida mexicana Hernán Freves. Va a cocinar él, yo le doy una mano, digo como siempre, le doy una mano al que quiere cocinar. Hago lo que él me diga, vamos a decir, hace esto y yo lo hago. Bueno. Así que va a cocinar Hernán Freves en la cocina del Rojo y ya nos metemos cuando llega seguramente su debut en primera división y de ahí en adelante el recorrido en independiente. ¿Vamos Hernán? Vamos. Lácteos Cabanelas. 20 años de trabajo y compromiso. Quesos Lácteos Cabanelas. Asegurando calidad para brindar un producto de excelencia. Antes de arrancar, esperá, así cuando llegas a tu casa. ¿Cuánto haces que estás casado? No, 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 no. Cinco años. 2015. Cinco años. Van a ser cinco años. Ah, estuviste bien. No, mirá si pifiabas. Sí. Este es para vos, mirá. No, qué bien. Personalizado, me encantó. Ese es tuyo. Oh, buenísimo. No tenía, ¿eh? Pozo de cocinar, ¿no? Yo en mi casa cocino en ciertas ocasiones. Así que, y bueno, esto de las fajitas surgió ahí en Paraguay. Y me salió rico, le gustó y chao. En principio, ¿sabés qué? Antes de cortar los morrón y la verdura, agarrate el tibo, que es el rojo ese. Y cortate, mirá, cuatro fetas así, Berni. Perfecto. Cuatro fetitas así de un centímetro y medio. Más o menos. Y la tiramos a la chapa. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. ¿Cómo querés que te corte esto? ¿Tiritas? En tiritas, sí, en tiritas. Tiritas también. Bien. Contame cómo viviste, a grandes rasgos, digo, ¿no? Sí, sí, sí. El recorrido hasta llegar a tercera división. Obviamente pasé por muchas situaciones. La verdad que no era esos jugadores que ponele, decís, el Kun Agüero, ya desde chiquito, marcaba una diferencia increíble. En un momento, como no jugaba tanto o no, viste, por ahí no era el gusto o del agrado de ese técnico, ¿eh? No jugaba tanto. Y me estuvieron por dejar libre en el club. ¿En qué división? No me acuerdo si era en novena, ponele, algo así. Era chiquito, ¿viste? Y me llegó al oído, me comentaron. No sé si fue el Bocha quien dijo, no, no, no. Déjenlo. Mirá. A ver, vos tenés pasado en selección juvenil también. Sí, estuve en el sub-20. ¿Año? 2006. Sí, 2006. ¿Ya habías debutado o estuviste...? No, ya había debutado. Estaba ahí. Ya había jugado dos partidos, uno o dos. A ver. Con Falcioni. Mi primera pretemporada fue en Mar del Plata. Con él estaba el profetero. ¿Te raparon? Sí, obvio. ¿Quién te rapó? Creo que me había rapado el Negro Cás, el Estati, Errón. Estaba ahí. Muchos me hablaron bien de Mariano Errón. Te iba a nombrar a Mariano Errón. Sabía que me ibas a hablar de... Muchos. Un tipazo. Muchos. Lo importante que era para ese vestuario. Sí, un tipazo. Un tipazo muy sano, muy centrado. Y me acuerdo que hay una situación muy puntual que le hacen patear un penal. Que no tenía ningún gol de primera. Cuando no tenía un gol de primera, claro. Y bueno, ahí te das cuenta. Se lo seguieron todos y dije, patealo vos. Sí, claro. Me acuerdo de una situación muy puntual. Creo que vos sí estabas seguro. A ver. De no sé por qué una vez se cruzaron con el Chipi Gandín. Sí. Que el Chipi le tiró una piña. Sí, y le dejó el ojo negro. Le dejó el ojo así. Sí. Sí, se cruzaron porque... No era un entrenamiento, fue una boludez. En realidad... El Chipi era eso, que le gustaba correr, ¿entendés? Correrte a los defensores, ¿viste? Entonces, Mariano, dale, corre la concha de tu hermana, dale. Y el otro le dice, corre bola, ¿viste? Y claro, qué Messi, pendejo, no sé. En ese momento Mariano también tenía... Un recorrido. Tenía un recorrido. Y... Y nada. Y en el vestuario, bueno, listo, ahora volvamos, vamos a volar. Y nada, en el vestuario Mariano lo fue a encarar. Y el Chipi lo sorprendió como loco. Le pegó un manotazo, ¿no? Sí, sí. Y ahí lo separaron, ¿viste? Pero... Bueno, esas cosas... A ver, nosotros contamos una anécdota, pero... Esas pasan siempre en el vestuario, ¿no? Pasan siempre en el vestuario. Pasan siempre. Lo que pasa es que... Hoy por hoy... Hoy por hoy... Cambió mucho todo. ¿A qué nivel, Hernán? Y que... Antes se lo respetaba más a los grandes. Esto pasaba... El Chipi también tenía un recorrido o tenía una edad, digamos. No era tan pendejo el Chipi. No, no, es cierto. Pero hoy por hoy... Es al revés. Los pibes te... Bueno, le decís algo a los pibes y... Es re lord, ¿viste? Te mean. Claro. Y antes los respetabas más. Es más... Por ahí pasa algo así y después, no sé... El dirigente, el técnico, lo que sea... Por ahí lo defiende más el pibe porque saben que... Es el futuro que le da la guita al club. Es la realidad. Claro. Es verdad eso, ¿eh? Es la realidad. Está bien la mirada que haces. Che, Hernán, ¿y tu primer partido en primera? Con Quilmes. ¿Cancha de...? De Independiente. ¿Quién te empieza a afianzar en primera? Troglio. ¿Pedro? Pedro. Bueno, 2007. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creía que iba a ser campeón. Bueno, pues tengo esta teoría. Comparada le levanta la mano en contra a don Julio Grondona. Y le vota en contra. Ahí ya va. Le vota en contra. Y los pitos se le ponen en contra. Porque hay un par de arbitrajes que son escandalosos contra el Independiente. Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. ¿Un penal qué? El penal de mitad de cancha. Maglio. Escandaloso, Hernán. Sí. De mitad de la cancha, penal, dijo. Sí. Me acuerdo. ¿Y cuál es la teoría que tenés vos? Porque vos decís, nos sentíamos campeones, nos sentíamos campeones. Y yo nos sentíamos campeones y después, en cuanto perdimos, creo que el primer partido que perdemos es en cancha de gimnasia, con gimnasia. Que también fue un partido que me parece medio raro ahí. No sé si te acordás de ese partido. Bueno, perdimos con gimnasia. Allá, no sé si fue 1 a 0. Y ahí empezó, en cuanto perdimos con gimnasia, después de ahí, San Lorenzo me parece que fue, y ahí hicimos plum. Claro. Fue terrible, nos dieron un mazazo. ¿Qué te dejó Pedro como técnico? Pedro, la verdad, un genio. Un genio como persona, como entrenador. Yo, como te dije, por ahí antes, lo táctico yo no entendía o no lo analizaba. O sea que no lo puedo decir, che, era un técnico de lo táctico. Porque yo tampoco entendía mucho. De grande o de más grande empecé a ver lo que es el tema táctico. O entenderlo, más que nada, a este juego. La verdad que muy buena gente. Muy buena gente. Como el trato que tenía con el jugador era muy bueno. Así como varios, estuve, bueno, pasaron tantos en el club. Claro. Vos tuviste interinato, técnico por poca fecha, interinato. ¿El Vici? El Vici. Me acuerdo, Vici también, un genio. El Vici de buena gente también. Muy. Súper relajado, con el jugador. La verdad que al jugador lo hacía sentir cómodo. Lo que pasa es que lo que tiene el futbolista es que vos le das la mano y te agarra el brazo, te agarra la pierna, te agarra todo. Son bravos ustedes, eh. Sí, hoy día. Son bravos. Sí, es la realidad. Cuando subiste a primera, y ahora seguimos con los técnicos y con los recorridos, tiraste un caño y alguien te agarró y te dijo, nene. No, ¿qué me agarró? Me dio una piña, me dio una piña terrible. ¿Quién? Seba Carrizo. ¡Uh! Hago así, me viene así y cuando hago así, le tiré el caño así. Cuando pasó, él le pasa el caño y hace, plá, así. Hice, tin, caí ahí en la cancha. Siga, siga, no pasó acá, no pasó nada. Yo hice así, me levanté, he hecho mierda, me levanté, pero nada, y no dije nada. Hoy haces eso, te tenés que agarrar la piña con el pibe. Claro, porque el pibe se te retoba, se te para y se te planta. Olvidaste, y salta alguno, algún amigo, algún compañero, ¿entendés? Y encima el técnico te... Te saca vos, te dice, anda volante. Te manda a la ducha. Claro. Sí, la realidad. Por eso te estoy diciendo que antes era de otra manera. Bueno, nos quedamos en el campeonato de Troglio. Me acuerdo de ese vestuario, Hernán. Que quizás, no lo sé, vos me vas a decir o no. Fue una de las pocas veces que vi a la mayoría del plantel llorando cuando se fue Pedro. Sí. Por eso, como te dije, tenía una relación con el jugador muy buena. Muy buena. Y... No, ¿sabés cuando también pasó algo así? Con el turco. ¿Pero qué del día a día del turco? Nada, el día a día fue increíble. Muy divertido, me decía. Muy divertido. Muy divertido, pero a ver, muy divertido no es estar jodiendo. Muy divertido es laburar muy divertido. Sí, y sabe mucho. Claro. Y la verdad que nosotros, hoy por hoy, me acuerdo de cosas, de lo táctico y trabaja muy bien. La pelota parada la trabajaba muy bien. ¿Cuántas variantes de pelota parada tenían con el turco? Muchísimas. Muchísimas. Y aparte, ¿sabés qué es lo peor que los pateadores? Yo, era Nico Cabrera, estaba en ese momento, que pateaba muy bien Nico. Y bueno, decía, no, hay que ponerla ahí porque la jugaba ahí. Entonces, tirábamos, no la poníamos ahí, iba pasada. Tirábamos, iba para allá. Tirábamos, iba para allá, ¿viste? Porque él la quería justa. Claro. Y venía a decir, tan difícil es esto, pa, tin, y la ponía donde él quería. Y decía, la concha de la madre. Qué fácil lo hace. O sea, tan fácil es. O sea, y yo estoy tan mal yo. La dejó una técnica, el turco. No, le pegaba donde quería. Bueno, nos quedamos ahí. Ahora ya nos vamos a meter más en la sudamericana y de ahí en adelante. Mirá el color que tiene esto. No, metí el umbral este, todavía falta, ¿eh? Pero tiene un color eso. Lo que va a estar buenísimo. Entonces, nos ordenamos y decimos, primero, ¿qué? ¿La verdura o la carne, Hernán? Primero vamos a saltear la carne. La carne. Sí, y la dejamos en un bol. Después las verduras y la agregamos a la carne. Y le agregamos a la carne. Listo. Gente, nos vamos a cocinar entonces ahora, con todos los preparativos que hicimos, como para comer lo que quiso Hernán Fredes. Comida mexicana. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y ya nos sentamos a morfar en la cocina del rojo. Dale. Si tenés problemas articulares, óseos musculares, hernia de disco, dolor de ciático, este mensaje es para vos. Dicen que es imposible. Que necesitas 20 sesiones, 30 sesiones, masajes, pastillitas. Y yo te puedo asegurar que con 15 minutos, métodos orientales, chau dolor. Llámalo ya al licenciado Alejandro Borele. Y chau dolor. Bueno, salute. Salud. Muchas gracias. Bueno, escúchame, explícame vos porque yo no hice nunca fajitas. Nada, bueno. Agarro una fajita, le pongo... Yo le hago una base de queso untable. Bien. Ahí, le hago una base. Yo te sigo, ¿eh? Sí, toma. Ahí estamos. Yo te sigo. Después le pongo un poquito de todo esto. Tampoco hay que ponerle mucho porque si no después para cerrarlo... No te cierra nunca, ¿no? No, sí, para cerrarlo un kilómetro. Ya con una estamos. Y a lo último le meto el guacamole. Vamos, le meto guacamole. Y arranco, ¿no? Arranca, arranca. Me gusta muy bien, ¿eh? ¿Bien o no? Fuera de jodas está muy bien. Muy bien. Antes de meterme en Independiente quiero pasar porque en un momento vos te vas a Ucrania. Sí. Te vas al Metalist. Metalist. Es un fútbol muy exótico, digo, para el argentino. Digo, para el tipo que... Dice, bueno, a ver, ¿con qué te encontraste ahí? Y no, aparte si se hizo Ucrania, a muchos le cuesta ubicarlo en el mapa, ¿viste? Es cierto. En la realidad. Está al lado de Rusia. Bueno, me fui, me fui con la que hoy es mi mujer, que era mi novia en ese momento. Nos fuimos solos. Estaba Johnny Maidana ahí con vos, ¿no? Johnny Maidana estuve con él. En ese equipo estaba Johnny Maidana y dos brasileros. Escúchame, yo me acuerdo de una historia que me contaste en algún momento, apenas volviste, creo. De un capitán que pesaba más o menos como yo. Oh, no, el enganche. El 10. Decían que era Riquelme. Era el Riquelme de allá. ¿Sabes lo que era? Ahora, el tipo, sí, tenía una calidad. Era, ¿sabes cómo era? Como el ogro Fabiani. Mirá. Así, esa contextura. No corría, no tenía nada, pero él jugaba de... No jugaba de 9-9, jugaba más de enganche, ¿entendés? Y era un borracho, un borracho. Decían que el semestre pasado se quiso, capaz de la concentración, un borracho de dos pisos, se quiso colgar una sámara, se pensaba que, no sé, que era Patito Rodríguez en ese momento. El irianito y, ¿sabes cómo se cayó? Se cayó de dos pisos. De dos pisos, más o menos, dos o tres pisos. Mierda se hizo. ¿Viste? Estaba chupado. Claro. Escabían mucho, ¿no? Sí. Por el frío. Tomaban mucho vodka y esas cosas. Todas bebidas blancas. Todas bebidas blancas. Otra cultura. Sí, otra cultura, totalmente. Fumaban ahí, no le importaba nada. Ah, mirá. Sí. ¿Cuándo volviste, encontraste la diferencia? Bueno. Porque debe ser un golpe de decir, che, yo me quiero ir, porque capaz que no jugaba, porque estabas hinchado los huevos, por lo que fue, ¿eh? Era eso, y encima también era, yo de allá seguía independiente. Claro. Y fue el campeonato que agarra el tolo, que sale el tercero. Claro. Me viene Nacho Pial. Y estaba, estaba de manager Menotti. Exacto. Y creo que Menotti habló con mi representante, o así, si yo no quería volver, me cerró todo. Te tiraste de paloma. Y fue el segundo campeonato del tolo, que también salimos tercero, y es a la que clasificamos a la sudamericana, que después salimos campeones. Agarra el turco, recién hablamos del turco, yo que se convivía muy bien. Sí, muy, muy. Y quizás, no lo sé, pero creo yo que te encuentra en el pico más alto en Indonesia. Habían venido jugadores nuevos, en el caso de Facu, que yo hoy tengo una amistad, que somos, es mi padrino. Dale, ¿cómo es tu padrino? Escuchá, sí. Y para casarme, me quise casar por iglesia, y mis hijos no estaban bautizados, y dije, bueno, vamos a bautizarnos todos. Bueno, es que estos padrinos. Y bueno, mi padrino es Facu, y mi madrina es una amiga también de ahí. ¿A qué edad te bautizaste? Cuando me casé, a los 27, creo, 28. Mirá. Y me hicieron upa todo ahí en la iglesia, todo. Ah, un gran momento. Ah, fue buenísimo. Tenés testimonio fotográfico de eso. Tengo fotos. Y es como que, no sé, se encajaron las piezas. ¿Viste cómo se generó un grupo muy lindo y muy unido? Y que también jugábamos, o todos teníamos una mentalidad parecida, de disfrutar. Mismo te lo transmitía eso del cuerpo técnico. Nos pasó en Quito, cuando allá perdimos 3 a 2. Hubo un partido que lo sacan de la galera allá. Estabamos 3-0 perdiendo. Gol de Mare y gol de Kuki. De Kuki. Y allá perdimos 3 a 2 y nos fuimos como si hubiésemos ganado 2-0. Quiero ir a un par de partidos puntuales donde vos sos importante. Hacés un par de goles. Defensor. Defensor Sporting. El día del 4, lo hago que fue un partido. Partidazo. Con unos kilómetros hermosos, aparte. Sí, oh. Oh, la del Piedrazo. ¿Qué había sido? Piedrazo, el arquero de ellos. El arquero de ellos. A Silva. Para mí el arquero no quiso quedar como... Como un cagón. Como un cagón. Porque me parece que todos el cuerpo del lado del banco, como que no querían, ¿entendés? Se sorprendió, se sorprendió, decían lo del banco. Claro. Pero el arquero me parece que no quiso quedar como un cagón. Bueno, haces un gol vos ahí también. De zurda, de afuera del área. Y pegó en el palo y entró. Contame el gol a la liga. Medio feo. El gesto técnico fue malísimo. Pero yo hago como que voy a patear para allá y hago así. Claro. Y cerré. El gesto técnico indica que voy a ir a otro lado y la pelota termina yendo para el otro lado. Sí, pero yo pateo medio tirándome porque pateo de zurda y medio como la pelota se fue adelante. Y apurarme también en esa situación. Y nada. Nada, no me podía creer. No me podía creer en ese momento. Bueno, contame la final contra el gollazo. Porque todos los años decías, vienen contentos. Y bueno, pasó eso de que perdimos 2 a 0 y el turco como que, viste, bueno. O sea, él no quería que perdamos por más. Claro. 2 a 0 es un resultado recontra ganable. ¿Entendés? Era esa la mentalidad. 2 a 0 y por ahí una final. 2 a 0 ir perdiendo. Después se te cierra el otro equipo y... Y... Nada, sí que hicimos los goles. Hicimos goles rápido. Facu también estaba... San culo, ¿eh? Sí. Estaba iluminadísimo. Estaba, no sé. Hace un gol del piso. Estaba con Max en el pecho. ¿Usted acordás? Qué grande. Sí. Y fue terrible esa final. Yo encima... Me acuerdo que... ¿Con quién fue? Con Tolima, me parece. Yo me lesiono. No podía jugar. O sea, tenía que parar sí o sí. Y nada, no iba a parar ni loco. Entonces yo lo que hacía era, todos los partidos, me infiltraba. Me infiltraba ahí, entre el dedo gordo, me infiltraba acá, ¿viste? Me clavaba y me dormía. Pero esa anestesia te dura... ¿Un tiempo? Media hora te dura. Y me acuerdo que la final se fue a largue. Y a mí me sacan creo que en el largue. Yo no aguantaba más de dolor. Me había infiltrado antes de jugar y me había infiltrado en el entretiempo. Nada, en el entretiempo me habrá durado después de 15 minutos más. Jugué todo, sabe un dolor terrible. Y cuando me sacan, ver los penales de afuera fue... ¿Dónde estabas vos? ¿En el banco? Abrazado. Abrazado. Estábamos abrazados, sí. Llorando. Ya estaba llorando antes de ganar. Unos nervios tenía. ¿Cuál es la imagen cuando convierte a Eduardo, cuando convierte a Tucio? No, la familia. Sí. Pensar en la alegría de ellos. Contás la historia que me contaste, ¿no? ¿Eh? Todos independientes. Pensar en la emoción de ellos. Formoso. Pero bueno. Pasar rápido. Así que, mirá vos, ¿no? Porque estabas hablando de un momento que quizás es el mejor tuyo en Independiente por el triunfo. Sí. Por tu momento también. Por esto que contabas, capaz que la gente no lo sabía, ¿no? De infiltrarte. Y de jugar. Sí, pero eso son cosas de que... Ah, bueno. Es normal. Bueno, no sé si es tan normal, pero... Suele. O sea, para mí es normal a veces jugar con dolor. Para mí es normal entrenar con dolores. Que hay muchos que por ahí. O paran, o hay otros que sí. Es normal entrenar con dolores. Para nosotros es... El dolor, tenés que convivir. Llega un momento que convivís con el dolor. Está bien, Hernán, pero ¿sabés qué? Es verdad, para vos y para tu naturaleza y la de muchísimos jugadores, quizás la mayoría es normal. Pero también Independiente por los otros momentos, donde algún dolorcito era una gran excusa como para no jugar. Sí, la realidad. ¿Y cómo lo viste vos, Diego? Porque también te toca vivir la fea. Sí, que me ha pasado que la última etapa, no la última etapa, cuando estábamos por ir al descenso, sí, ha pasado que jugadores no querían jugar. O sea, tenían una molestia o algo de eso y no querían jugar. Bueno, vos lo conocés al médico, al que estaba ahí y yo me acuerdo, patente, yo estaba en la kinesiología y le preguntan, che, y coso, yo ya le di el alta. Dicen, ¿qué querés que... el alta yo ya se la di. ¿Y no entrenaba? No, a mí me molesta, ¿entendés? Bueno. Y yo no sentía que tenía que estar. Aparte, porque también se hablaba de que yo ya me iba a ir del club. Porque yo tenía algo firmado con el Tigres de Monterrey. Y ya se hablaba más o menos de todo eso. En un momento ahí en Ezeiza, que estábamos entrenando en Ezeiza, me pregunta, me dice, ¿verdad? Todo esto que se está hablando, si ya tenés algo firmado, que te vas para... Y yo en ese momento le dije que no. O sea, le mentí porque yo no quería que... Yo en ese momento pensé que si yo le decía que había firmado, a mí me iba a hacer un costado. Claro. Como que no iba... Porque va a pensar más en tu carrera que... Sí, o en mi carrera, o pensar en que, no, bueno, él ya está pensando en otra cosa, está pensando allá en Monterrey, no sé. Y nada, yo no quería no estar. Quería estar ahí en ese momento. No podía no estar en ese momento. O sea, porque siempre fue mi casa eso. O sea, no sé. O sea, yo de los ocho años que estaba ahí. Claro. Y si había una mínima esperanza y una mínima posibilidad de poder salvarlo, yo quería estar. Y llegar al partido con San Lorenzo... Pasó lo peor que me podía haber pasado, que es romperme los guiamentos. Una jugada muy boluda, muy normal. Y me rompí. Y me rompí. Y encima perdimos, descendimos. Y pasó todo lo que tenía que pasar. Y fue lo más trágico y lo peor de mi carrera. Y se apareció en el vestuario de mi mamá y mi mujer. ¿Fue tu familia para el vestuario? Sí. Y ahí no podía parar. Era un llanto desconsolado. Es difícil olvidarse algo así. Uno trata de olvidar. O sea, a mí lo que se me olvidó, no sé si fue la jugada en la que me rompí. Pero después todo lo demás, que no podía parar de llorar. De que nada, se me había caído el mundo. Claro. Y el sufrimiento que sentía mi familia. ¿Viste? No sé. Fue raro. No. A ver, el sufrimiento de tu familia venía por doble, digo, ¿no? No, claro. Porque independiente estaba perdiendo la categoría y porque a vos se te caía el pase. Sí. Yo en ese momento no sabía si me caía o no se me caía. Sí sabía que estaba roto y ya habíamos descendido. Estábamos ahí, habíamos descendido. ¿Viste? Nada. Y con toda la carga familiar. Y con toda la carga. Porque esa carga es fuerte. Porque así como yo antes te dije de lo de qué sentiste cuando, que fue lo primero que se te vino cuando saliste campeón de la Sudamericana, fue la emoción de felicidad de mi familia. Así fue al revés cuando ascendimos. La tristeza. Viene ese año. El del ascenso. El del ascenso, que es duro. ¿Sabés con qué me quedo, Hernán? Volviendo a las emociones. Sí. Digo, ¿no? ¿Puedo decir eso? La gancha estudiante. La felicidad en la Sudamericana. La tristeza absoluta y el peor día de tu vida, ese partido con San Lorenzo. Sí. Y el partido con el Alacán, que había una presión extra. Ah, sí. Tremenda. Tremenda. Pero tengo un par de cosas. Una. ¿Quién es el que te hace el contacto con el brujo? Gaby Mercado. Gaby Mercado. Gaby Mercado. Yo tengo una buena relación con él. Me manda un mensaje, me llama y me dice que yo tengo a alguien que te pueda ayudar, que esto, que lo otro. Te puede dar una mano. ¿Crees en esto? O sea, todo lo que sirva para sumar, para este momento, sí, dale. Te doy tres pulseritos, dáselas a quien vos quieras y después otros polvitos, unas cosas medias raras, no sé qué, unos líquidos. ¿Cualquier cosa? Todo, todo. Full, full. Todo, todo lo que había no lo tiramos. Yo pocas veces vi un desahogo tan grande como ese. Fue terrible. Es como que te vuelve el alma del cuerpo, no sé. Como que haces así y te sacás la mochila de 300 kilos que tenía y nada. Y volvés de nuevo a las emociones de pensar en la familia y pensar en que decís, bueno, está donde tiene que estar. Ya está. Se hizo el trabajo, cumplimos. ¿Por qué pensás, siendo un jugador con mucha categoría, ser opción de pase, pedirla siempre? Más allá de que, a veces, viste, el jugador sabe cuando le viene de culo el día y decir, uy, me voy, me parece que, uy, decir, viste, voy a tener que remar. ¿Así todo? Sí. Dámela. Sí. Digo, conté esas cosas, digo, categoría. Pedirla. Eh, buena dinámica. ¿Por qué, por qué en un momento la gente independiente se ensaña con vos? Sí. Yo creo que también por, porque estuve en todos los procesos, o sea, porque yo salí del club y me vieron durante, no sé, ¿cuándo estuve en primera? Bueno, ocho años, ocho, nueve años estuve en la primera independiente y el club pasó por más momentos malos que buenos en la realidad. y el que estaba ahí, siempre la halló. Claro. Eh, pero bueno, pasaron tantos que, sin pena ni gloria, que no se acuerda nadie. ¿Entendés? Y eso, nada, no quedan en la nada. Nadie se acuerda. ¿Cuánto jodés el jugador que juega dos partidos y se cae la tribuna y vos decís, loco, yo hace veinte, hace cinco años. Me rompo el harto, eh. Me rompo el culo hace cinco años. Sí. Y este vino dos partidos. Y bueno. ¿Te pasó? Sí, obvio. Obvio me pasó. Llega un negro y hace una corrida y tira un centro y pongo un gol o hizo una buena jugada. Negro, negro, se cae la tribuna y decís, chata, hermano. Me rompí, estoy corriendo, o sea. Dice, bueno. Pero aprendés a convivir con eso. Y eres autocrítica. Digo, vos sos un tipo ya más maduro. ¿No? Hace cinco años que te fuiste independiente. Sí. ¿Qué pensás que hiciste bien y qué pensás que hiciste mal? ¿O qué pensás que te alcanzó y qué pensás que te faltó? ¿Qué me faltó? Y yo empecé a entender el juego después, no sé, de más grande. O sea, en lo táctico. Recién hace, no sé, tres, cuatro años empecé a entender. Lo mío era divertirme, jugarme o tratar de hacer, pero desde lo táctico, táctico, yo hace dos, tres años que veo el fútbol de otra manera. Y yo creo que, desde lo físico, yo estoy mejor físicamente ahora que lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque se cambió totalmente la manera de comer, cambié totalmente la manera. O sea, hoy se piensa de otra manera, hoy se come de otra manera, se cuida, tiene otros cuidados. ¿Entendés? Hoy, yo antes, por ahí si veo fotos... Ah, era re gordito, decía yo. Por ahí, no tengo la agilidad o, no sé, por ahí antes era más rápido, no sé, que ahora. Pero yo ahora, por ahí soy más rápido acá. Claro. Te lo leo más, te leo de otra manera. ¿Entendés? Que eso te lo da la experiencia. ¿Cómo te jugó...? Digo, porque quedó establecido como una frase ya, que va a entrar, este... en uno de los tantos malos momentos de Independiente y que... alguno te dijo algo y vos reaccionaste y dijiste, él jugó a vos, papi. Habíamos perdido con San Lorenzo, en cancha San Lorenzo. 3 a 0, creo. 3, 4, no me acuerdo. Habíamos perdido, feo. Y volvíamos... Bueno, volvimos en el micro y estábamos entrando en el Panamericano de ahí de 9 de Julio. Sí. Con el tolo. Y veníamos bajando y se veía que había uno que no paraba de putear. Y cuando me bajó yo me empieza a decir todo, es un desastre, que esto, que lo otro. No sé, me empezó a agardear de todo. Entonces yo me doy vuelta, dejo la valija así, que encima la valija se cae porque él estaba en pendiente. No sé, se cayó la valija, no es que yo la tiré, ¿entendés? Y pareció como una actitud desafiante. Pero yo lo que dije, si es tan fácil es jugar vos, papi. Digo, claro, tan fácil es. Vení a jugar vos, le dije. Y quedó como que yo fui a desafiar a un hincha, como que yo fui a encrepar a un hincha. ¿Entendés? Y no, y quedó así. Después... ¿Qué pasó después? Al otro día, los dos días del primer entrenamiento, los tenía todos ahí en la puerta del predio ahí en Santo Domingo. Me imagino adentro del vestuario. ¿Te buscan agua o papi? En el vestuario ya me habían avisado. Me venían avisando de la guardia, me avisaron que estaban todos esperándome a mí. Escuchame, ¿pero los enfrentaste? Sí, los enfrenté. Me los enfrenté, bajé la ventanilla. Y venían dos o tres hinchas que yo los conozco, que eran el hermano del que me había... Oh, bludo, que esto, que lo otro, sos un pelotudo, que le decía a mi hermano. Primero, no sabía que era tu hermano. Y segundo, yo venía re caliente, le digo. Vengo caliente, de perder. La situación es una mierda. Me bajo de ahí y bardea todo. Me va y bardea. ¿Qué querés que haga? Lo primero que reaccioné, ahora, está bien, está mal, y por ahí está mal. Pero vos, ¿qué hacés en mi lugar? O sea, ¿qué hacés vos en mi lugar? O sea, si estás re contra mí caliente. Digo, ¿es normal? Muchos también que se creen que el jugador es re contra mil fácil ser jugador de fútbol, que es re contra... No, porque sos jugador de fútbol, sos millonario. Sí, son millonarios y tenés, no sé, durante cinco o seis años un contrato de la hostia. Claro. Y encima la sabés administrar, y encima vivís bien, y encima nada, hay muchos factores. Después, sí, fácil, no salís de chico, tenés que comer bien. Con los amigos te podés ver cuando... Viste, hay muchas cosas. No pasadí a la madre, no pasadí al padre, cumpleaños los pasados... Hay muchas cosas que te perdés. ¿Y de los buenos? No, de los buenos me llevo muchas cosas. De compañeros, auxiliares... Mismo... Técnicos, momentos, gente, periodistas. La verdad que siempre con vos tuve la mejor, siempre una amistad. Vos y con varios, ¿entendés? Porque... Yo qué sé, primero yo creo que soy persona antes que... Y a mí me enseñaron que siempre tratás bien al prójimo, siempre quedás bien, siempre tenés que ser, ante todo, buena persona. Después los otros relativos. Totalmente. Te puede ir bien o mal. Igual quiero decirte, más allá de la buena relación, cuando te tuvo que criticar, te critiqué. Y cuando tuve que decir... Es que me lo has dicho también. Totalmente te lo he dicho. Obvio. No hace falta. El tema es... O sea, generalmente, o yo por lo menos, yo soy recontra autocrítico. Yo sé cuando juego mal y cuando juego bien, mis viejos o mi abuelo, todo, me miraban lo malo. Entonces yo busco si jugué bien. Pero me acuerdo de lo mala, ¿entendés? La jugada esa que por ahí erré o que fallé. Claro. Obvio que hay que ser autocrítico. Si no tenés autocrítica, no podés. No podés jugar. ¿Qué pasa hoy cuando pasás por la cancha independiente? Hace mucho que no paso. ¿Tenés algún miedo? Y si pasa algún momento malo, ya pasé momentos malos. Ya pasé disgustos. Ah, es eso. ¿Entendés? Si paso algún disgusto, sé que voy a tener muchos más abrazos o cosas buenas que... Pero no sé si tengo ganas de pasar algún disgusto ahora. En esta relación tan simbiótica que tenés de club, de ADN, de familia... ¿Cuántas veces tu vieja te dijo gracias y cuántas vos le dijiste perdón? No, me ha dicho gracias. Pero... No, tampoco le dije perdón. Pero porque no me salió, no sé, porque... O porque me lo guardé. ¿Ves? Pero... En realidad ella siempre... Yo siento que para ellos siempre fui... Algo... Súper, súper importante. ¿Por qué? Porque mi abuelo siempre fue... Se desvivió porque yo se había jugado. Me llevaba a todos lados. Entonces... No necesito que ella me lo diga. Yo lo sé. Tenés una silla acá, que estuvo acompañándonos durante... Sí. Todo el almuerzo. Tenés que elegir una persona... Para sentar acá. Yo a Gaby Milito... Cuando se retiró y cuando... Dijo, no, no voy a seguir jugando más... Yo casi me largo a llorar. Por lo que generaba él en el plantel. Por lo que era. Como persona, como compañero, como todo. Y... Hablé muchas veces con él. No sé si se lo dije. Ese es del fútbol. ¿Y de los afectos? ¿Y de los afectos? Mi abuelo, pero no puedo... Bueno. No importa. Puede estar o no estar. Sí. ¿Cómo llamás al abuelo? Juan. ¿Por qué? Sí, porque esto... Sí, muy fuerte. O sea... Yo soy lo que soy. Creo que gran parte por él. Sí. Bueno. Vamos. No me había dicho que era así la concha nomás. Está bueno. Es un tipo que siente. No está mal, loco. Es así, eh. Brindemos por Gaby y por Juan. Dale, dale. Te voy a dejar. Bueno. El frío del Glowing. Detente. Después de que ya seamos. Me hace mucho gusto. ¡Qué bueno! No no es nada. No te algo. No es nada. No te algo. 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 Dejame decirte algunas cosas que me llevo de esta charla Me quedo con unas cuantas, me quedo con ese zarandí de arranque, el barrio, los amigos de la esquina Los viejos, el sacrificio que en algún momento vos me dijiste Capaz que no sobraba nada, pero los viejos tampoco nos hacían faltar nada Y cuando hubo que dar una mano en la verdulería con tu vieja, vos ibas Y convivías con el fútbol, porque desde los 8 años estuviste en Independiente, la puta De los 8 a los 27, mirá si es un tiempazo Y cuando este programa trata de reivindicar el ADN de Independiente Vos sos uno de los tipos que tenés el ADN de Independiente Y me quedo con un par de emociones tuyas que tuviste en la mesa de las fuertes Cuando unas de alegría, cuando ganaste la Sudamericana y dijiste la puta por fin Y pensaste en tus viejos y en todo el recorrido y en todo el esfuerzo Me quedo con las malas cuando dijiste la verdad que el día con San Lorenzo fue el peor día de mi vida Y no me importó la rotura, yo sabía que estaba roto, no importa, en algún momento me iba a recuperar No me importa que estaba vendido Me importó que sabía que Independiente estaba pasando el peor día también de su vida Y ese sentido de pertenencia no lo tuvieron todos Porque como lo charlamos, digo vos estabas vendido y quisiste estar Y eso no es poco, cuando venían muchos por un ratito, se llevaban un montón de plata y se iban Los que pusieron en la carita fueron ustedes y uno fuiste vos Y pusiste la cara y pedías la pelota Después te podían salir bien, mal o regular las cosas Es otra discusión me parece Pero el sentido de querer estar y ayudar desde algún lado A que Independiente salga del peor momento de la historia Me parece que sale en algún momento aquel que tira y escribe por escribir Y las redes sociales son tan crueles Capaz que lo repiensa hoy, ¿no? Y entiende un poco más Y en ese entender un poco más creo que se va a quedar con ese tipo que tiraba caño Con ese tipo que juega bien al fútbol Que capaz que dijiste, yo antes capaz he jugado mejor a la pelota que al fútbol Yo entiendo un poco más de táctica Pero yo quería jugar y pedirle, demascarme y estar Bueno, con todo eso me quedo Y también me quedo con la emoción del final Me quedo con un sorprendente para mí Gaby Milito que lo marcaste Porque te marcó en ese final de la carrera de él Y con el abuelo Juan Que dijiste, el abuelo fue todo Así que con todo eso me quedo en esta charla Y yo te agradezco por esto, Hernán Porque realmente hemos pasado un muy lindo momento Bueno, la verdad que gracias a vos La pasé también muy bien La pasé bárbaro, me sentí muy cómodo La verdad que hablábamos como en casa Así tranquilo Decía lo que sentía, lo que me salía Lo que creo que soy O trato de expresar Sí siento que me volví un poco más maricón con los años Pero bueno Sí, obvio, pasa Lo de Gaby no lo sabía nadie, creo Es más, no sé Yo siempre dije que Y siempre, cada vez que Cuento Que estuve con Gaby Sí, hablo maravillas de él Porque lo sentí así Pero nunca a nadie O nunca a nadie le conté esto De que yo me sentí re triste Claro Pero bueno Y después sí Mi abuelo fue todo O sea Hasta el día que se fue Su ilusión, o sea Cuando él se está por morir Yo fui Y le dije que me habían subido a primera Cuando Fue a los seis meses después Pero yo le mentí Y yo le dibujo una sonrisa Claro Y Un gran cierre para él Me quedo con eso Un gran cierre para él Te vas a llevar un montón de cosas Hablan de acá Dale En principio este El delantal de la ocasión del rojo Que la verdad que es muy simbólico para nosotros Es algo que nos identifica mucho Este Así que Este es para vos Muchísimas gracias Te vas a llevar De la gente de R.M. Churrasquera Has visto donde hicimos En la chapa Todo lo que hiciste Que tiene un montón de cosas Aparte que son Sí, que Me vas a pasar el número me dijiste Divinas Pero divinas en serio Al amigo Ruben Gracias De R.M. Churrasquera Te llevas una tabla para picar Y una para boletera Buenísimo De hierro fundido Que está Tremenda Excelente De los quesos Que probaste De la gente de Cabanelas Probamos el tivo Pero tiene Muzarela Queso cremoso Un gran producto Un gran producto en serio El de Cabanelas De primerísima calidad De primerísimo nivel Así que te llevas una Muzarela también Para casa Perfecto Te vamos a invitar A un par de dados Sin antes agradecer A un par de personas En principio A Daniel Álvarez De Dan Comercial Que es un tipo Que apoya este programa Y le agradecemos Muchísimo Cualquier empresa Cualquier contador Que quiera que Daniel le lleve los libros Digo es un rubro Que no es muy habitual Pero él es Ciencial Rojo Pero no importa Que sea Ciencial Rojo Digo es un tipo Un gran profesional Y un tipazo Así que Gracias Dani Como siempre Y lo pueden contratar Dan Comercial Suipacha Entre Corrientes Y Lavalle Te vamos a invitar A un par de lados Cuando estés por Buenos Aires Si es que Este año estás A un lugar Que es un bodegón hermoso De la ciudad de Buenos Aires Del año 1931 Que es el lugar El Faro Constituyentes y Pampa 1931 Un bodegón divino Viste De esos que entras Y vos decís Che quiero comer una milanesa Y las milanesas son de bodegón Digo no son de lugares Milanesa es de bodegón Una buena milanesa O lo que sea Digo no La comida de bodegón Está muy buena Así que Cuando quieras Puedes pasar por ahí Por el Vale El Faro Voy a pasar También te vamos a invitar A un lugar Donde estuviste Me parece De pretemporada Alguna vez Que es RCT Club Vacacional Para que vayas Un fin de semana Con la familia Si tenés ganas Agarrás el auto Te vas Viste que es lindo Tiene su playa privada Su pileta climatizada Es un lindo lugar para ir Así que ahí te vamos a invitar Un fin de semana Más cosas para que te lleves Sos dulcero vos Una bolsa Mirá Vos tenés chicos Si Tengo dos ¿Cómo se llaman? Tiago y Charo Bueno Y la van a Hoy te van a decir papá Con ganas Y después si te vamos a pedir Que en esta camiseta Nos dejes Nos dejes una dedicatoria Nos dejes lo que quieras ponerle Y realmente Hernán La vamos a guardar con mucho afecto Tiene tu número Y tiene tu nombre Bueno animal ¿Qué le metiste? Bueno para Borsa con mucho afecto Y aguante la cocina del rojo Gracias Un placer Gente Se nos va un programa más De la cocina del rojo Con Hernán Fredes Un producto 100% independiente Con ADN Independiente a full Él de chico Desde los 8 años en el club Y su familia Digo no Alguien que siente la camiseta en serio Y que repasamos un montón de emociones Que tiene que ver Con ese sentido de pertenencia Así que Gracias por estar del otro lado Hasta la semana que viene Saludos Gracias Gracias por ver el video